Amigos de Yo Influyo, estamos con el doctor Juan Manuel Burgos aquí en la UPAEP porque próximamente se va a llevar a cabo la cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Personalismo El doctor es fundador y actualmente presidente de este Congreso Iberoamericano, perdón, de esta Asociación Iberoamericana de Personalismo y que ahora está teniendo esta convocatoria para celebrar aquí en las instalaciones de la UPAEP su próximo Congreso Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿nos puede compartir cómo se va configurando como tal el personalismo? Bueno, el personalismo nace sobre todo en Europa, en los años entre las dos guerras mundiales, luchando contra dos corrientes sociales que eran el colectivismo y el individualismo, donde se propone como alternativa privilegiando a la persona y luego a partir de allí se va configurando ya como corriente filosófica a través de las influencias de autores como Kant, el tomismo, la fenomenología, pero elaborando un discurso propio que es el discurso personalista Muy bien, y ahora que van a llevar a cabo su Congreso en el que va a haber más de 100 mesas de trabajo los próximos 28, 29 y 30 de agosto ¿Qué nos podrá invitar? ¿Por qué es importante el personalismo y que llegue de una manera transversal en este mundo que está tan influenciado por el secularismo, pero además por el individualismo y por otros pensamientos que no han tenido buenos resultados en la sociedad? Este Congreso de alguna manera presentó un paralelismo con el inicio del personalismo porque lo que pretende es ver cuál puede ser la aportación del personalismo a la sociedad actual o sea, de manera que en esa época había problemas sociales liderados por el colectivismo y por el individualismo ahora también hay otro tipo de problemas, el individualismo permanece, también están apareciendo los populismos hay que analizarlos, entonces un poco el objetivo que nos proponemos en estos congresos es reflexionar justamente sobre qué puede aportar el personalismo a nuestra sociedad contemporánea ¿Y cuáles son algunos de los temas que se verán en las mesas de trabajo y en las conferencias? Se verán muchos temas porque este es un Congreso marco, no es un Congreso especializado sino que es el cuarto Congreso General de Personalismo de Iberoamérica por lo tanto en realidad prácticamente se tratan muchos temas de interés, o sea, bioética la relación de la persona en la empresa, temas de estética y literatura también vistos desde el personalismo temas de antropología, de trascendencia, es decir, que el Congreso es muy amplio y se tratan todos los temas de manera que al haber alguien que esté interesado deben por una parte estudiar un poco cuáles son los temas que le interesan más y acercarse y el tema, si hay un tema global que es el tema de la ciudadanía es decir, qué retos presenta la sociedad actual para, qué retos presenta nuestra sociedad actual y qué puede aportar el personalismo, ese es el tema global que unifica el Congreso Muy bien, y el antecedente, los otros congresos, ¿dónde se dieron, doctor? Este es el cuarto, el Congreso Funcional fue en Guatemala el siguiente fue en Colombia, el tercero en Ecuador y este es el cuarto en México ¿Y cómo han evolucionado los congresos? ¿Todos han sido iguales, así, congresos marco? El primero no fue Congreso marco, pero trató en concreto el tema de la psicología pero luego vimos que esto era poco operativo, porque claro, o bien hacíamos congresos solo de psicología o si hacíamos un congreso nuevo, todos los que habían venido al Congreso interior ya no podían participar Entonces, como nuestro objetivo con este Congreso es crear un marco en el que puedan participar todos los estudiosos de personalismo de Iberoamérica que quieran ya los trasladamos a congresos marco El primero no lo ha sido y los siguientes sí Doctor, muchas gracias, ¿algún comentario final para el auditorio de Yo Influyo? No, simplemente invitar a todos a participar en este congreso que pienso que va a ser muy interesante hay muchos, no 100 mesas, sino 100 ponentes pero repartidos a través de muchas mesas y seguro que todos van a encontrar ideas de mucho interés para aplicarlas, tanto para mejorar nuestra reflexión y nuestro análisis de la sociedad como también para poder influir en ella y transformarla Doctor, muchas gracias De nada, un placer Para Yo Influyo, Fernando Limón Hasta la próxima